Las cosas, la pandemia de COVID-19 ha significado un duro golpe para la economía de millones de personas. Muchos no han podido seguir pagando la renta del espacio donde vivían. Algunos se han reagrupado con familiares y otros están siendo ayudados por organizaciones civiles. Un trabajo de Víctor Valles y de Fernando Guillén. Yo me dedico a dar masaje, a arreglar huesos, por temor la gente de que alguien llegue ajeno a su casa, pues empiezan a cerrar las puertas de trabajo. Yo tenía trabajo de cuatro temazcales, dos en Morelos y dos en Oaxaca, me los cancelan. A inicios de junio, Gloria enfermó de COVID-19. Dos de sus hijos y su madre también se contagiaron. No puedo trabajar porque no te da fuerzas, no te da hambre, tienes debilidad. Aislada estuve 20 días, un mes y medio sin laborar. Se me juntó lo de la renta, se me juntaron lo de los gastos. Yo soy mamá soltera de tres hijos y se empezó a complicar todo. Entonces, pues lo único que hace uno es empezar a empeñar y a pedir prestado. Este lunes, Gloria recibió la donación de una de las 10 casas provisionales que la organización Techo, un día después, y el consultorio de arquitectura práctica recuperaron luego de construirlas para familias del multifamiliar Tlalpan, damnificadas tras el sismo de 2017 y que en febrero volvieron a sus hogares. Nos ayuda porque dejamos lo que es la renta, que es cada mes. Ya al tener la vivienda, pues es un apoyo porque ahí ya puedo tener mis cosas. Las organizaciones aseguran que ya tenían detectados casos como el de Gloria o como el de la familia de Nayeli, cuyo negocio de fletes y mudanzas en Naucalpan se desplomó por completo por la pandemia. Había tratado de hacer durante dos años un colchoncito con mucho esfuerzo para poder empezar, para poder adquirir una vivienda ya en forma. A mediados de marzo ya se acabó el trabajo. Al principio habían dicho que iba a durar 40 días, entonces yo dije, bueno, pues sí sobrevivo del colchoncito 40 días, pero se acabaron y entonces siguió esto. En abril dije, le pagué mi última renta y cuando le entregué el dinero a quien me rentaba, le dije, este, esta es la última renta que te pago porque ya no tengo de dónde. Hace un mes recibió dos viviendas de madera desocupadas por los damnificados del sismo. La primera vivienda tiene como un cuarto donde dormimos mis hijos pequeños y yo. Ya tenemos certeza de un techo seguro, que ya no tienes que estarlo pagando. Te decía, son muchas las personas que están en esas circunstancias. A ellos los pudo ayudar esta organización. Otros, la inmensa mayoría, simplemente se han ido juntando con familiares.